¡Suscríbete al canal! ¡Mano! ¡Sabe! ¿Y aquí es el buddy? Esto sí que es trabajo ¡Ay, ay, ay! Apareció ¡Hale! Te deseo una hermandad con la sabia del pensar Con preguntas que no puedo silenciar Te deseo una mejilla de concepción divina Y rodillas de modesta terquedad Te deseo enfrentamientos con el amanecer Y con rayos de la tarde a sol caer Pa' que en la noche haya crecido entre tú y lo sencillo Un duelo de destrezas Una riña de belleza natural Te deseo que tus ojos sean tu sola propiedad Con tu prisma diferente a los demás Y que tus miradas sean el lugar donde saqueas Los templos de la tradición visual Te deseo pura rabia y pura furia de poeta Y la ilusión de una utopía universal Que te indigne la maleza que la realidad expresa El balance de la mesa requiere al soñador en su lugar Te deseo ver de cara al sol Te deseo ver de cara al sol Y que te deseo ver de cara al sol Y que cada gota de sudor Limpie la sangre que impulsa tu imaginación Deseo que entiendas la calle como aliada tuya Porque las promesas en ellas descansan en ti Deseo sensible pero echa a un lado las culpas que te hagan sentir Porque el error en el vivir madura todo tu existir Deseo humanidad con toda su intensidad y que lanza esta versión del bien y el mal Que todo lo vivido en los polos del camino comience a hacer sentido Y que lo aprendido te sea inmortal Deseo humanidad con toda su intensidad Nosotros sinceramente nosotros salimos de la isla en el 91 Y cuando digo nosotros hablo de Enrique Laureano y yo Fuimos a tocar música Nosotros tenemos un sueño de hacer música y de ser rockeros Y estando por allá tuvimos unas experiencias Que nos llevaron a entender que teníamos que expresarnos en nuestros propios idiomas Y pues el proceso creativo siempre ha sido así entre nosotros Yo me quería concentrar en escribir canciones Enrique pues es el músico de la banda Es el que arregla, es el que quizás le da el sonido que amarra a Fiera La Vega Pero nosotros realmente pensamos que estamos completamente en contra de la corriente Pues porque venimos de una generación que no escuchaba nada en español Hoy se tensa el globo de ideas Y los ciclos de la luz Vuelve la guerra a pensar en río piedras Patadas al norte Macanas alto Se oye desde la acera Hasta la escalera Un conteo De regresión Se han reactivado las minas Que quedaban vivas De tiempos que viran Por desilusión Y hay estudiantes gritando consignas Rimando impotencia y frustración Con pancartas que cargan Palabras con sarga Seguro de que el karma Les da solución Y hay policías sacando en mollero Lo que en letreros Lo que en letreros no invirtió Praticando eutanasia Con la democracia Que por vieja palacia No sobrevivió Cada cual trae sus razones Revisadas por Dios Cada cual trae su estrella Cada cual su querella Su exclusiva con el sol Cada cual trae su rabia Cada cual trae su pena Cada cual trae su guía De asesores del tema Cada cual trae su carga Su prohacer, su lema Su alma y su emblema Su fervor y su poema Su pijo de Aya López Su sancho y su trofe Y esa media ceguera Que no viene de afuera Esa media ceguera Que pica y que duela Esa media ceguera Que no tiene Rezando y peleando En el mismo lugar Después de tantas presiones Y tan mismas canciones Pues me cuesta Poder aceptar Lo mucho que se ha caminado Sin entenderlo cantado Donde se ha explicado Cómo dejar de agiar Ay, pobre Dylan Pobre Leno Mi pobre Silvio Pobre duda Cristo le duda Y no deba Tanto verso sudado Tanto acorde sangrado Tanta parábola en vano En esta ciudad Y no se aprende Que libre Aquel que es sensible A sus fronteras En verdad Nadie aprende Que en ello De obtener un derecho Es por canses Aplicar A alguien más Nadie aprende Que en este Quien mira Y arriba Hacia abajo Sufre de ello Frecuente El pensamiento Cerra Y los hay de derecha De izquierda Y de centro Y sus debates Despechan Ese ego inhumano Que se canta Sagrado Y es por eso Mi hermano Que los ideales Viven apartados Que los ideales Son sueños robados Que los ideales No bajan A tierra Porque nuestra guerra Quiero morir Quiero morir Yo estoy seguro Que las ideas Nunca te añadiaron Venir aquí Y traernos razones Pa' levantar pasiones Y enredarnos Y enredarnos A ti Y a mí No hay ideas Perfectas Ni gente Ni pueblos Ni formas Perfectas De vivir Solo es perfecta Es la marca De siglos corridos Que hemos tenido Que convivir Y es por eso Y es por eso Que retomé La libertad Y hablar De esta vieja ley De la humanidad Primero en la gente Después el país No es algo Que crece Que se pone Con su raíz Y a mí Tolerante Y enfermo De paz Y a gente Magono De tu Va a pasar Y al líder Enfermo De todo poder Hay algo más Que debes saber 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 Cada día La dieta más paz Te reconoce 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 Cada día La dieta más paz La dieta más paz Te reconoce Cada día está más fácil de reconocer Y espero poder ayudar a hacer Que tu especie pueda desaparecer Yo estaba literalmente esperando una luz roja Y en un semáforo de cuatro luces Todo el mundo empieza a darle a la misma vez para adelante Y se trancó para todo el mundo la cosa Y se formó el tapón Y ahí me puso yo a pensar en cómo es que somos Todo el mundo quiere arrancar adelante Nadie quiere esperar por el otro No hay paciencia Todo el mundo adelante Y ahí sale al frente Es imposible que algo se mueva Cuando todo el mundo quiere pasar por la puerta a la misma vez Al frente seguimos sin entender Al frente seguimos sin entender Polarizamos nuestra fe Resucitamos los torrentes del ayer Al frente decidimos continuar Al frente decidimos continuar Hacia la órbita lunar Ahora perdido no sabemos regresar Y los vientos de la historia Y los vientos de la historia De las cosas que cantamos De las cosas que cantamos Pues cuando se empina el tramo Se nos olvida cómo actuar Al frente Al frente somos los que somos Prometimos doblar el lomo Y hervimos entre el quién y los por qué Presente Presente Juramos estar presente Tanto en cuerpo como en mente Y nos quedamos tirando piedras desde el balcón Maldiciendo los esquemas De capitales y de empleas Discutiendo los esquemas Discutiendo los esquemas Discutiendo los esquemas Sin una regla ni un compás Y cayendo poco a poco En la retórica del otro De tal palo tal astilla Y la astilla duele más ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! No se siente al frente No se siente Cuando hablamos incoherentes Sobre fórmulas de felicidad Al frente fuimos uno solo Fuimos uno para dos Porque todos para uno se puede obviar Ay, sálvese quien pueda Hermanos sin bandera Los atriles han llenado Los espacios de caminar Siga firme en su silencio Poco a poco siga adentro Y camine por la orilla Que su presencia se esencial En donde decimos ser la gente Y el que dice eso miente Pues aquí cada cual peca por velar Irse al frente Todo el mundo quiere ir al frente Si te importa ya la gente Alargue su vista Y devuelva hacia su hogar Que el ambiente carga no Y aunque me hablen de lo solo Yo sé que termina todo En hablar y nada más Salga frente por su casa Por su idea o por su raza Pero por favor nunca se olvide De ir en queda atrás ¿Qué es lo que ha pasado? A mi me dio una dirección de vida A mi me dio algo que hacer con mi vida Yo no soy, no estudia música No soy un tipo diestro en nada lo que hago Pero yo pienso que yo mismo Me impuso la idea de que eso era lo que yo quería hacer Y es quizás la faceta de la vida Que yo agarré Para salvar mi vida Y tener algo que Con lo cual yo me pudiera identificar Y recrearme y crearme a mi mismo Todo cambia y todo sigue igual Solo detalles En Un Siempre habrá un rico y uno frío, siempre habrá un libre y nunca metido. Nada cambia y nada queda igual, hay hombres buenos y hay hombres de mal. Para hacerlo el peor es el que está consciente, que se lo está llevando la corriente. Traicionate, pregúntate después, que se te pude. Te recuerdas de tus sueños de igualdad, cuando pensaste cambiar. La humanidad, pero olvidaste el pacto humano, los ideales mueren a sus manos. Te rendiste sin siquiera empezar, esnurir y sin combatir en soledad. Traicionate, pregúntate después. Se fue la llama que te daba vida, se fue la calma de todos tus días. Te olvidarás, te olvidarás como una vez fuiste, te volverás lo mismo que combatiste. Se fue tu muerte, se fueron tus años, y te comportas de un modo extraño. Se fue tu alma y se fue tu cielo, maldito el que sucumbe a su miedo. Se fue tu alma y se fue tu alma. Gracias por ver el video